Bien, entonces vamos con el tema Introducción al campo semántico ¿Ya? Vamos a hablar acerca de la adubación del elemento ¿Sí? Estamos en el tema del curso de razonamiento verbal ¿Ya? Nos dice Introducción al campo semántico Tenemos aquí un plátano, uva, manzana ¿Correcto? Sí. Uva, manzana. Yo pregunto, ¿Esos elementos? ¿A qué grupo pertenecerán? Al grupo son elementos que pertenecerán. Frutas. Al campo semántico de frutas. Muy bien. Acá abajo tengo un lápiz, una tijera y una regla. ¿A qué campo semántico pertenecerán? A los útiles escolares. Muy bien, a los útiles escolares. ¿Por qué? Porque son elementos que forman parte de un mismo grupo. Correcto. Aquí tenemos actividades. Nos dice, escribe el nombre del campo semántico. Tenemos aquí Venus, tierra, Marte. ¿A qué grupo campo semántico pertenecerá? Planetas. A los planetas. Muy bien. Planetas. Tengo aquí o copa, ceviche, causa. Comida. Comida. Comida peruana. Comida peruana. Ya está. Ahora, licuadora, batidora, refrigeradora. ¿A qué artefactos? Ahí está. Artefactos. 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 Muy bien. Ahora nos dice, encierra la palabra, la palabra, que no pertenece al campo semántico. Nos dice, ciruela, pera, libro, plato. Libro. Libro, no pertenece. Libro. Muy bien. Libro. Ahí está. Y también, ciruela. Ahora, con ciruelas, una fruta. Mira, tenemos monitor, mouse, pantalla, chompa. ¿Cuál no pertenece? chompa. 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 Muy bien. Ahora, Carlos, Camila, Carmen, Carla. Carmen. Carla. ¿Quién no pertenece? Carmen. Carlos. Carlos, Camila, Carmen, Carmen. Carlos. Carlos, vamos a hablar con el P. Muy bien, Carlos, porque solo hay nombre de mujeres. Ahí está. Muy bien. Avanzamos, porque voy a borrar. Y luego va a ser otro igual así. 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 Y luego va a ser otro igual así.